La Junta General de la Mancomunidad del Sureste acordó adjudicar un proyecto de inversión en luminarias LED. Los fondos proceden del Cabildo, del Plan de Cooperación Institucional, y el procedimiento administrativo se ha hecho en tres lotes, uno en cada uno de los municipios, con las ventajas de este tipo de luminarias. Sustituir la luminaria obsoleta, que tiene un mayor consumo, esta tiene ahorros cercanos al 60-70% en cuanto al consumo energético, una mayor capacidad luminaria y evitamos también contaminación lumínica. Por lo tanto, son todo ventajas que permiten ir en la línea de trabajo del Plan de Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad del Sureste. La Junta General de la Mancomunidad del Sureste. La Junta General de la Mancomunidad del Sureste. Gracias.